Si se marchó, sin un adiós, que se vaya, que se vaya Si se marchó, sin un adiós, que se vaya, que se vaya Amores hay, cariños hay, todititos traicioneros Amores hay, cariños hay, todititos embusteros El aguacal de este lugar, solo sabe mi tormento El papayal de este lugar, solo sabe mi sufrimiento Llamo aquí, llamo allá, pero nadie me responde Miro aquí, miro allá, pero nadie se aparece Por mentirosa Si se marchó, sin un adiós, que se vaya, que se vaya Si se marchó, sin un adiós, que se vaya, que se vaya Amores hay, cariños hay, todititos traicioneros Amores hay, cariños hay, todititos embusteros Marques ti Cuidado, cuidado Cuidado, se me echó un eco Si se marchó, sin un adiós, si me robó la inspiración Si me dejó, tirado ahí Si me dejó, el corazón Si le digo a sus amigos que no quieren ser tu amigo Dice lo que hago, lo que dice lo que digo Si soy padre o soy madre, no le gusta mi apariencia Que se vaya, que se vaya ¡Fuera! 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 Me encanta dormir contigo después de hacer el amor Como un rayito de sol Que alumbra mi cuerpo herido Me encanta dormir contigo después de hacer el amor Como un mágico ascensor Que me eleva hacia el destino Me encanta dormir contigo Porque no existe en la gente Nadie que pueda embrujarme Como tú instantáneamente Me encanta dormir contigo Y cuando no estés presente No va a extrañarte Que te sueño siempre Por siempre estarás conmigo ¡Eh, eh, eh! Lo que venga, brónde Me encanta dormir contigo Después de hacer el amor Completas mi conversión Y aceleras mis sentidos Me encanta dormir contigo Después de hacer el amor Siembra mi reencarnación El ritmo de tus latidos Me encanta dormir contigo Porque pintas en mis sueños Con inspirados pinceles Das color a mi universo Me encanta dormir contigo Y cuando no estés presente No va a extrañarte Te sueño siempre Por siempre estarás conmigo ¡Ay! Abrazarte, sentir libertad Y no hay Mayor gozo que verte respirar Ya ves Yo contigo no pierdo el control Será Será ¡Ay, será! ¡Eh, eh, 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 eh! Me encanta dormir contigo Después de hacer el amor Como un bebé volador Que al fin encontró su nido Me encanta dormir contigo Después de hacer el amor Nos fundimos al calor De nuestro arraso y abrigo Me encanta dormir contigo Porque no existe la gente Nadie que pueda abrujarme Como tú instantáneamente Como tú instantáneamente Me encanta dormir contigo Y cuando no estés presente No va a extrañarte Te sueño siempre ¡No va a extrañarte! Siempre estarás conmigo ¡Ay! Abrazarte, sentir libertad Y no hay Mayor gozo que verte respirar Ya ves Yo contigo no pierdo el control Será Será Ay, 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 ay Será Ay, será ¡Eh, eh, 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 eh! Oh, eh, oh, eh, oh, eh, oh Me encanta dormir contigo Después de hacer el amor Oh, eh, oh, eh, oh, eh, oh Me encanta dormir contigo Después de hacer el amor Oh, eh, oh, eh, oh, eh, oh Me encanta dormir contigo Después de hacer el amor Dueña de mi sentir Oh, eh, oh, eh, oh Me encanta dormir contigo Después de hacer el amor Dueña de mi sentir Oh, eh, oh, eh, oh Me encanta dormir contigo Después de hacer el amor Dueña de mi sentir Oh, eh, oh, eh, oh Ya estamos contigo después de hacerlo Tanto tiempo y tanta confusión Día a día me alejé por encontrar la perfección Nuestros rumbo se apartaron sin motivo y al azar Los días fueron cruzando sin volvernos a encontrar Y pasa lo que tiene que pasar Contemplarnos a lo lejos sin podernos ya tocar La vida sigue su curso, lo pasado ya pasó Pero ya el mismo discurso fue perdiendo su valor Y nunca comprendí por qué razón Pero sabía que algún día volvería tu corazón Uno vuelve, uno vuelve, uno vuelve a su interior Uno vuelve, uno vuelve, uno vuelve al lugar en que nació Uno vuelve a su familiar Y aunque pese a la razón Uno vuelve a su primer amor Víctimas de la tranquilidad Todo lógico y seguro no podía ser verdad Simplemente se acabaron Simplemente se acabaron los senderos que buscar Los días fueron pasando sin volvernos a encontrar Y nunca comprendí por qué razón Pero sabía que algún día volvería tu corazón Uno vuelve, uno vuelve, uno vuelve a su interior Uno vuelve, uno vuelve, uno vuelve al lugar en que nació Uno vuelve, uno vuelve a su familiar Y aunque pese a la razón Uno vuelve a su primer amor Uno vuelve, uno vuelve, uno vuelve a su interior Uno vuelve, uno vuelve a su interior Uno vuelve, uno vuelve, uno vuelve a su interior Uno vuelve, uno vuelve, uno vuelve al lugar en que nació Uno vuelve a su familia, que pese a la razón Uno vuelve a su primer amor Al borde del fracaso A un paso de tu amor Me va pasando el tiempo Llegando desde el cielo Como un reloj de sol Tan lejos de la vida Tan cerca de tu voz Apoyado en mis rodillas Llenándome de astillas De desesperación Porque quiero desamarrarme de todos mis males Desapareciendo mi tonto corazón Debo convencerme de no quererte tanto Quiero despegar de esta tierra hacia el sol Debo contener el espacio vacío No puede ser llenado de cosas que no son Debo convencerme de no quererte tanto Al borde del fracaso A un paso de tu amor Quisiera que encendieras Mi luz en tu interior Mi luz en tu interior Si llego a ser mejor Si llego a ser mejor Hay que tener el control Hay que tener el control Hay que tener el control Se desvanece tu amor Como no tengo control Se desvanece tu amor Se desvanece tu amor Hay que tener el control Hay que tener el control Y como no tengo control Hay que tener el control Hay que tener el control Como no tengo control Como no tengo control Estoy perdiendo tu amor Se me escapa Se me escapa Dando vueltas Como en el espacio Frotando sin gravedad Se desliza Entre mis dedos Quiero controlar La eternidad Hay que tener el control Hay que tener el control Poner en blanco tu mente Y dejar que el tiempo pase Sin sentir la sensación Hay que tener el control Como no tengo control Se desvanece tu amor Como no tengo control Estoy perdiéndote ¡Ándate a Cancún! ¿Cómo me piensas plantear Que no me tienes respeto ¿Cómo me piensas plantear? Que no me tienes respeto Si solo pienso en el hecho Y empiezo todo a temblar Solo pensando en el hecho La rabia me hace temblar Yo aquí sumido en mis penas Sin plata ni para el bus Yo aquí sumido en mis penas Sin plata ni para el bus Debías estar contigo Y no paseando en Cancún Debías sufrir conmigo Y no surfear en Cancún ¿Qué se supone que vas a decir? ¿Qué carajo me vas a explicar? ¿Qué se supone que vas a decir? Nunca podrás sentir lo que yo estoy sufriendo ¿Qué se supone que vas a decir? ¿Qué carajo me vas a explicar? ¿Qué se supone que vas a decir? Nunca podrás sentir lo que yo estoy sufriendo Me compraste con caricias Enloquecí con tus besos Me compraste con caricias Enloquecí con tus besos Pero si no te comportas Tendrás que afrontar los hechos Si te portas mal conmigo Tendrás que afrontar los hechos Si te permito mentirme Es porque te complementa Si te permito mentirme Es porque te complementa Que no te engañe mi calma Que adentro traigo tormenta Óyeme que niña rica Que traigo más que tormenta Que se supone que vas a decir ¿Qué carajo me vas a explicar? Que se supone que vas a decir Nunca podrás sentir lo que yo estoy sufriendo ¿Qué se supone que vas a decir? ¿Qué carajo me vas a explicar? Que se supone que vas a decir Nunca podrás sentir lo que yo estoy sufriendo Te pregunté si me amabas Me respondiste tal vez Te pregunté si me amabas Te pregunté si me amabas Me respondiste tal vez No resuelves un misterio Que solo lo sabes tú Pero si en verdad me amaras No hubiese sido tal vez No hubiese sido tal vez Que se supone que vas a decir ¿Qué carajo me vas a explicar? Que se supone que vas a decir Nunca podrás sentir lo que yo estoy sufriendo ¡No! Traigo pendientes más de una cuenta que hace mi sangre caliente Busco y conjuro, vuelvo mis pasos tratando de redimirme Oigo y atiendo, prendo las luces para que me vean llegando Silbo y calculo donde otros corren, yo arribaré caminando Irá por mis penas, irá por todos mis problemas Irá contigo, no recomiendo ser mi enemigo Tú pronto tendrás que pagarme Tú pronto tendrás que pagar Tú pronto tendrás que pagarme Tú pronto tendrás que pagar Muerdo y mastico, trago en silencio, me siento lobo y disfruto Miro a los lados, siempre te busco y siempre estoy preparado Ando tranquilo, solo sonriente con un puñal entre manos Fijo paciencia sobre locuencia para esconder mis mandatos Irá por mis deudas, irá por mi maldita conciencia Irá con el mundo Y con todo aquel gran cosa en mi mundo Tú pronto tendrás que pagarme Tú pronto tendrás que pagar Tú pronto tendrás que pagar Tú pronto tendrás que pagar Que pagar Mira Traigo pendientes Más de una cuenta Que hace mi sangre caliente Busco y conjuro Vuelvo a mis pasos Tratando de redimirme Y oigo y entiendo Prendo las luces Para que me vean llegando Silbo y calculo Silbo y calculo Donde otros corren Yo arribaré Caminando Irá por mis penas Irá por todos mis problemas Irá contigo No recomiendo ser mi enemigo Tú pronto tendrás que pagarme Tú pronto tendrás que pagar Tú pronto tendrás que pagarme Tú pronto tendrás que pagar Tú pronto tendrás que pagarme Tú pronto tendrás que pagar Cuando olvidé nuestra primera mirada Cómo dejé pasar aquellos momentos Cuando se esfumó tu rostro De mis noches y mañanas Es casi imposible de explicar No sé por qué las cosas Se olvida Se olvida No para La vida Imaginarnos Tan separados Era imposible Pero ya ves que las cosas Se olvida Se olvida Se olvida No para La vida Muchas promesas Desvanecidas Lágrimas borran Tantas heridas ¿Qué sucedió con nuestros grandes proyectos? ¿Dónde quedaron todas las esperanzas? ¿Cómo fue que deshicimos los paisajes que inventamos? Es casi imposible de explicar No sé por qué ni cómo fue Se olvida Donde enterramos todos nuestros secretos ¿Quién escuchó después tus largas historias? ¿Cómo fue que descubrimos los caminos separados? Es casi imposible de explicar No sé por qué las cosas Se olvida Se olvida No para La vida Imaginarnos Tan separados Era imposible Pero ya ves que las cosas Se olvida Se olvida Se olvida No para La vida Muchas promesas Desvanecidas Lágrimas borran Tantas heridas Hay un lugar Donde sigues sonando tu voz Donde sigues sonando tu voz Donde está Ah, donde está No puedo recordar Sabe Paso Se olvida Se olvida No para la vida Imaginarnos tan separados Era imposible Pero ya ves que las cosas se olvidan Se olvidan No para la vida Muchas promesas desvanecidas Lágrimas por tantas heridas Quiero ser Quiero entrar A tu cuerpo y tu alma encontrar Y saber Qué decir Para que puedas entregarte a mí En el juego de tu aura Voy a encontrar un camino Una señal Acércate a mí No dio pocas Debo confesar que en verdad Cada vez me gustan las mujeres Me gustan las mujeres De todo color Sabor En tu voz Puedo oír Un llamado Una orden natural Y está en ti Y en mí No negarlos Abre tus ojos A la eternidad En el sur En tu vientre En tu vientre Se ha desazado Una tempestad Con tu vista Con tu vista en mí No te vayas Sé que sabes bien Que en verdad Me gustan las mujeres Me gustan las mujeres Me gustan las mujeres Me gustan las mujeres De todo color Quis saber Y sabor A mi het general Te enam toplu Te enam toplu De horro Dich Te enam toplu De accumulate Deành De 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 Ay De Em De 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 La, 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 la... Quiero abrir y al entrar en tu mente Tu vida encontrar, deshacer, destruir Cualquier sendero que te lleve lejos de mi En el fuego de tu aura Voy a encontrar un camino, una señal Acércate a mi, no te opongas Debo confesar que en verdad me gustan las mujeres Me gustan las mujeres De todo color Y tu sabor Bueno, resulta ser que yo venía caminando por la calle Y viene este tipo y me llama ¡Shh! ¡Shh! ¡Oye! Yo le digo, ¿qué? Me dice, ¿vos eres del de Cruz de Karnak? Yo le digo, sí Me dice, ¿verás, loco? Yo soy rockero ¿Y eso que vos tocas? Eso no es rock Sé que es posible que no sepa todo La vida continúa siempre de algún modo Pero la caminata dice papá Va por el lado que tú quieras que se vaya a parar Si hoy me acerco a ti tan tranquilo es porque No quiero verte por mí preocupado Sigo siempre atrás del destino fatal ¡Eh! Tranquilo, pala, está todo controlado ¡Oye! Quiero confesar Algunos veces viene de no hablar Dime, oye Me vas a escuchar Se cae el jugo a mi debilidad ¡Eh! ¡Oye! Quiero confesar Algunos veces viene de encantar Dime, oye Se cae el detrás Que alguien te empieza a poder vacilar Cantando, gritando, burlando, presente Digo, no me convence lo que me pide la gente La vida es como el yin y el yang Siempre circular Toda la mierda tiende a resbalar Así que no es posible Pensamos mucho Si cuando canto lo que quiero me siento encantado Protagonista y rey de mi revolución Tranquilo, pala, está todo controlado ¡Oye! Quiero confesar Algunos veces viene de no hablar Dime, oye Me vas a escuchar Se cae el jugo a mi debilidad ¡Oye! Quiero confesar Algunos veces viene de encantar Dime, oye Se cae el detrás Y si hoy me va a hacer contigo Tranquilo Es porque No quiero verte por mi preocupado Sigo siempre atrás El destino fatal ¡Tranquilo, pala, está todo controlado! Oh, mamita linda Lo que yo puedo hacer es cantar Oh, mamita linda Yo no poseo lo que tú tienes Lo que yo puedo hacer es cantar Oye Quiero confesar Algunos veces viene de no hablar Dime, oye Me vas a escuchar Se cae el jugo a mi debilidad Oye Quiero confesar Algunos veces viene de encantar Dime, oye Se cae el detrás Cállate y piensas donar Pase, 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 pase ¡Vacelar! Un bebé volador Volaba tan alto Que se perdió Nunca nadie más lo vio Mira al mundo al cielo Buscándolo Y volaba tan alto Tan alto Tan alto Cerca de Dios Y Dios le sonreía Jugaban Reían 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 Los dos Un bebé volador Cansado Cansado de la tierra Comentas Mucha Mucha confusión Y volaba Tan alto Tan alto Tan alto Tan alto Cerca de Dios Y Dios le sonreía Caban, regían los dos, un bebé volado Dicen los rumores que un gran telescopio Logro utilizarlo en el espacio exterior Divagando un poco, durmiendo una siesta Sobre algún rayo de un sol Y volaba tan alto, tan alto, tan alto Cerca de Dios y Dios le sonría Bocaban, regían los dos Y volaban tan alto, tan alto, tan alto Cerca de Dios y Dios le sonría Caban, regían los dos Un bebé volado Cansado de la tierra, finalmente despegó Nunca nadie más lo vio Pronto aseguraron que nunca existió Así es la cosa compadre María, es casi hora de empezar De ir a pararse por la mariscal Recuerda no subir si vienen más de dos Hoy tu figura está espectacular Ni se me ocurriría sospechar Que naciste varón, que te llamaste Iván Abre tus ojos fraca, que corre la información Que hay unos locos disparando desde un taxi Tú solo de continuo, no es más que una noche más Cambia esa cara, que todo va a estar bien Se desperdició una vida, se desperdició una vida Lloró a todo el universo por un ser que se perdió Se desperdició una vida, se desperdició una vida Fue tanto el cántaro al agua que al final se le rompió Todavía no viene ya desde hace full Los tiras dos corrieron por atrás Quiso hacerse el bacán y lo trataron mal Refiero tú Según los chapas desapareció Según la gente nada fue al azar Faió metiéndose con los del terminal Usaba mercancía que tenía que vender Cuenta que el chino le puso la boleta Llamaron de su casa y no supe qué inventar Dice la vieja, quíteme lo peor Se desperdició una vida, se desperdició una vida Lloró a todo el universo por un ser que se perdió Se desperdició una vida, se desperdició una vida Fue tanto el cántaro al agua que al final se le rompió Roberto es el duro del lugar, no iba a jugar con él, es muy cabrón Ya le faltó el respeto en la universidad Después de un trago y hace otro patín Vino a la fiesta solo para él Trajo el revólver que le regaló papá Quiso llegar tranquilo y agarrarlo por atrás Pero los panas le avisaron que venía Sacó el revólver pronto porque lo quería asustar Si coincidencia, tenía alma también Se desperdició una vida, se desperdició una vida Lloró a todo el universo por un ser que se perdió Se desperdició una vida, se desperdició una vida Fue tanto el cántaro al agua que al final se le rompió Oh, 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 tus días pasan volando Tanto al cántaro al agua que se termina rompiendo Hay que sacarle provecho al momento en que vivimos Porque todos los momentos son únicos y divinos Oh, 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 tus días pasan volando Tanto al cántaro al agua que se termina rompiendo Y la gente que se queda y sus días no nacido Tratan de dejarte algo en su camino aprendido Oh, 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 tus días pasan volando Oh, 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 quiero que vayas pensando Tanto al cántaro al agua que se termina rompiendo Y a los seres que te quieren Y a los seres que te odian dejarles tu libertad Y un poquito de memoria solo para que recuerden Como compartieron luz y en el caso que se aplique Como compartieron suerte, suerte de sobrevivir Hay mil minutos o vida siempre debes recordar Que se termina rompiendo Sin llanto ni reproches Y viéndote a los ojos Y viéndote a los ojos me alejo Voy de ti Con más de mil historias De años a tu lado Me marcho Para no volver Si el tiempo curará tu herida Lo sabrás Más tengo que partir Y no mirar atrás Perdóname 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 Si te fallé Perdóname 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 Si te fallé Perdóname 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 El tiempo y la distancia montaron nuestra escena Cambiamos nosotros también Y el futuro es incierto, murió todo al instante Todo cambia para mal o para bien Si el tiempo curará tu herida no lo sé Más tengo que partir y nunca más volver Perdóname, perdóname, perdóname si te fallé Perdóname, perdóname, perdóname si te fallé Quiero pedirte perdón por todo lo que fue y se terminó Años de amor, años que no volverán Por no tener más que dar y no poder recibir Por tenerte que dejar y por hacerte llorar Por sentirme libre, por quererte tanto Por tus viejas fotos, porque mi corazón no puede amarte Por todo, por nada, por mis mentiras, por tu alma, por mi cariño Por tenerte que olvidar Perdóname, perdóname, perdóname si te fallé Perdóname si te fallé Perdóname, 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 perdóname si te fallé Deja de crear dependencia Quiero estar bien en tu ausencia Convertiste mi cama en una cama de hospital Convertiste todos mis días en agonía Convertiste mi cama en una cama de hospital Convertiste todos mis días en agonía Deja de danzar en mi cuerpo Llegaste a él en forma de suero Corre por mi sangre, no la puedo controlar Su prisa ha convertido en monodonía Corre por mi sangre, no la puedo controlar Su prisa ha convertido en monodonía Somos, 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 somos Su prisa ha convertido en monodonía Convertiste losореadores Desde el día en que te fuiste ya no puedo pensar En las palabras que dijiste mi pensión Alergia, tengo los ojos rejos de no verte Y me suman los frutos por no poder escucharme Me vuelve la cabeza desde que saliste de ella Me cierra las manos y te lo tienen puesta Mi corazón late, se crece este hielo Yo no puedo vivir porque no tengo tu suelo Deja de crear dependencia Quiero estar bien en tu ausencia Convertiste mi cama en una cama de hospital Convertiste todos mis días en agonía Corresponde mi sangre, no la puedo controlar Tu muerte ha convertido en monosomía Hey bueno, yo leo, yo leo Ay bueno, yo leo, yo leo, yo leo ¡Fuego! Ella despierta y percibe flotando el olor en su habitación Y la primera sonrisa se debe al aroma de casa Poco a poco se incorporaba entrando la luz a su alrededor Se levantaba hacia la persiana y sonríe otra vez Tras una noche de llanto y espanto el día apareció al fin Desgarrando así la oscuridad y las historias de ayer Como entre sueños recuerda que anoche sintió desesperación Ante la partida de aquel hombre al que tanto ella amó Bonacera, Bonacera, mañana dirá Bonacera, Bonacera, vuelvo a comenzar Bonacera, Bonacera, tanto por vivir Bonacera, Bonacera, vuelvo a sonreír Desde el marco de su azul ventana contempla la humanidad Corren, trabajan, conversan y callan ajenos a ella Pero a medida que el sol se levanta y saborea su libertad Y se fabrica una nueva sonrisa pensando en que vendrá Bonacera, Bonacera, mañana dirá Bonacera, Bonacera, vuelve a comenzar Bonacera, Bonacera, tanto por vivir Bonacera, Bonacera, vuelvo a sonreír Traigo bolsillos repletos de hoy Todo lo dicho es historia pasada Es misterioso y hermoso vivir Hoy, Bonacera, hoy, Bonacera, mañana dirá Bonacera, Bonacera, mañana dirá Bonacera, Bonacera, mañana dirá Bonacera, 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 vuelve a comenzar Bonacera, Bonacera, vuelvo a sonreír Luego, Bonacera, Bonacera, mañana dirá Bonacera, Bonacera, vuelve a comenzar Luego, Bonacera, Bonacera, Tanto por vivir Bonacera, Bonacera, vuelvo a sonreír Buenas noches Buenas noches Si se marchó sin un adiós Que se vaya, que se vaya Que se vaya, que se vaya Si se marchó sin un adiós Que se vaya, que se vaya Amores hay, cariños hay, todititos traicioneros Amores hay, todititos traicioneros El aguacal de este lugar solo sabe mi tormento El papayal de este lugar solo sabe mi sufrimiento Llamo aquí, llamo allá, pero nadie me responde Miro aquí, miro allá, pero nadie se aparece Miro aquí, miro allá, pero nadie se aparece Miro aquí, miro allá, pero nadie se aparece Si se marchó, sin un adiós, que se vaya, que se vaya Si se marchó, sin un adiós, que se vaya, que se vaya Amores hay, cariños hay, toditos traicioneros Amores hay, cariños hay, toditos embusteros ¡El Marqués T! Cuidados en el Chimec, cuidados en el Chimec, cuidados en el Chimec Cuidados en el Chimec, cuidados en el Chimec, cuidados en el Chimec Cuidados en el Chimec, cuidados en el Chimec, cuidados en el Chimec ¡Compadre! Si se marchó, sin un adiós, que se vaya, que se vaya Si me dejó, tirado ahí, si me pago, mi corazón Si me digan tus amigos que no quieren estar conmigo Que se vaya, que se vaya Que se vaya, que se vaya Que se vaya Que se vaya, 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 que se vaya